Amigos, en esta aventura nos vamos al oriente de El Salvador a explorar una isla. Vamos a conocer un poco de los trabajos que se realizan en la comunidad, ya que es el único lugar en El Salvador que produce aceite de coco y por supuesto vamos a recorrer los sorprendentes paisajes de la isla, visitando incluso una playa casi que bien. Bueno amigos, nuestros primeros pasos en el departamento de Usulután, municipio Puerto del Triunfo, en la isla Espíritu Santo. Miren que forma más curiosa de movilizarse. Ya vamos a utilizar nosotros también ese transporte. Tienen que enseñarles eso, enseñarles eso. Bueno amigos, ya iniciamos nuestro recorrido en el coche con nuestra amiga Sandra. Sandra, disculpe una pregunta, ¿cuántos años lleva manejando estos coches? Tres años. Tres años. Bueno, y nos ha traído a un lugar más que curioso. Estas torres se utilizan para bajar los cocos con esta para. Y nosotros, como no estamos bien de la cabeza, nos vamos a subir y lo vamos a grabar. Así que, ¡vamos! La isla Espíritu Santo es el único lugar en El Salvador que produce aceite de coco. Y ellos están muy orgullosos de eso. Y hemos subido, amigos. Ya estamos a la altura de los cocos. Estas varas son las que utilizan ellos para poder cortar los gajos de coco. Miren que esta estructura está súper inestable. Yo siento que me muevo y se mueve toda la torre. Se mueve, miren, se mueve. Se mueve toda la torre. Y es muy, muy... Entonces, estas torres son móviles. Esto se le adapta a un buey. A dos bueyes. A dos bueyes. Y ellos andan jalando estas torres. Sí. Anda una persona, lo que es adelante, con lo que es la punta. Ajá. Para ir manejando, guiando a los bueyes. Para que vayan lo que es lo más al centro de la calle. Porque los compañeros allá arriba, anda uno acá al lado, con la para, jalando lo que es el cajo de coco, que ya está sazón o ya está seco. Entonces, es responsabilidad del bueyero, así le llaman a las personas que van dirigiendo la torre. Es responsabilidad del bueyero que esta torre no se vaya a dar vuelta. Porque uno de los compañeros no se vaya a caer acá arriba. Sí, porque es medio inestable, ¿verdad? Es inestable. Es inestable, no es algo bien sólido. Pero, qué ingenio, ¿verdad? Qué ingenio, porque así se ahorran de estarse subiendo palo por palo y van dos palos al mismo tiempo bajando coco. Y aquí hay bastante coco por bajar, gente. Sí, son muy ingeniosos, pero también ese trabajo es muy peligroso. La isla tiene una extensión de alrededor de 25 kilómetros y 20 kilómetros, puedo calcular, que están cubiertos por palmeras de coco. Pero esto es parte de un proceso, ya que alrededor de 232 familias viven de la cooperativa que produce aceite de coco y exporta coco a todo el Salvador. Sandra nos ha invitado a su hogar. La verdad que agradecerle por permitirnos venir a un lugar tan íntimo. Vive a un lado del manglar y aquí está la construcción de su casa. ¿Qué pueden ver? ¿Cuánto tiempo llevamos a vender? Es una construcción a base del corazón de la palma de coco, prácticamente. Luego de sus largas jornadas de trabajo, no piensen que Sandra llega a descansar con su pareja. No, llega a construir su casita, vive con el Minchi, con Daryl y por supuesto con su esposa. Pero yo sé que mis caminantes tienen un gran corazón y si quieren ayudarla con la construcción de su casa, aquí les dejo el número telefónico o por si quieren un recorrido como el que yo viví por la isla con ella. La verdad que la recomiendo, una excelente guía. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo conseguirá agua dulce esta gente en una isla? Aquí no hay río, pero sí hay pozos y aquí está la estructura prácticamente. La calle no es la calle más cómoda, no es la calle más arreglada, pero es decir, te adaptas a la zona. Estos son los lavaderos. Estos son los lavaderos. Aquí vienen las personas, ven, a lavar ropa y las extienden por allá, ve. Allá es un ejemplo. Y aquí están los pozos. Ah, pero estos los cierran, ven. Estos pozos están cerrados con candados, ven. Miren, allá están las personas lavando ropa, ve. Normalmente los pozos tienen un lazo, un lazo y medio de profundidad, pero estos no, ¿qué? Dos metros, tres metros de profundidad. Si se logra ver el agua, ve. Y ya con este combito y este poquito de lazo, ellos ya sacan el agua. ¿Puedo sacar? Sí. Sí, vamos a sacar un poquillo, ojalá no nos quede el cumbo adentro. No lo paga, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. ¿Ya ven? Y agua 100% dulce y natural, ve. Y aquí llena el agua. ¿Qué les parece? Excelente, ¿no? los pozos en una isla. Así se consigue agua dulce. Fíjense que este recorrido por la isla me ha hecho valorar bastantes cosas porque nosotros en la ciudad estamos tan acostumbrados a que solo abrimos el chorro y ya tenemos agua. En cambio, aquí deben de caminar alrededor de un kilómetro desde su comunidad hasta los pozos para lavar su ropa. Aunque claro, vivir en la naturaleza tiene una grande ventaja. Arrastramos un palito de mango, ya solo nos bajamos, recogimos los mangos del suelo, arrancamos algunos del árbol y ya a darle duro al diente para comer un poquillo de mango. Ay, ya me lo van a meter, me lo van a meter ahí, ¿cómo se quiere? Yo me voy a meter. No estás en ropa. Ay, qué bonita, qué precioso está en esto. Sí. Habemos llegado, amigos. Habemos atravesado una jungla de palmeras de coco, pero al fin llegamos a la playa en la isla Espíritu Santo en la comunidad El Joval. ¿Qué haces? Quitándole la leche al manguito, ¿ve? Así. Y si te lo comes con leche, ¿qué pasa? Me hace como que maduras en la piel de los lápidos. Te pela la boca. Y en el fondo podemos apreciar un manglar con bosque salado. Increíble. Al otro lado, por allá, al fondo, se logra ver el volcán de San Vicente, por allá, el volcán de Usulután, y por último, el volcán de San Miguel. Vamos a darnos un pequeño tapuzón. Y ojo, que por las reservas de agua, por ser un espacio donde se concentra mucha biodiversidad, y por ser determinantes en el funcionamiento de los ecosistemas, este lugar es declarado un sitio Ransal. Este, amigos, como pueden ver, ustedes pueden pasar por el camino bajando mangos, trayendo provisiones para estar aquí en la playa, nadar, buscar caracolitos, y es una playa casi que privada. Está súper genial. Miren ustedes. Vamos a tirar de aquí. Y bueno, después de ese pequeño descanso en la isla, vamos a seguir intentando conocer la comunidad. Esta es la cooperativa. Aquí trabajan más de 232 familias en la producción de aceite de coco y la exportación de coco. Este es el segundo paso. Traen los cocos a estos llamados trailer, que almacenan entre 2.000 y 3.000 cocos. Directamente, luego que son bajados, vienen a la cooperativa. Y estos son puestos al sol, se extienden para que alguien los pique. Es decir, que los corte por la mitad. Y luego de eso, Sandra nos va a explicar cómo continúa el proceso. Hay de esos tapezcos, le llamamos tapezco. Esos tapezcos, sí. Para que la cubra del sol. Y se sientan. Ya le hayan picado el coco, porque hay unas hachas con las que la pican. Sí. Ya tienen una cuchara especial que las mujeres empiezan a sacarlo. Esa es su área de trabajo, prácticamente. Tienen que sacar, no sé, de 400 a 500 libras, de un poco reales. Y la gente lo pesa. Aquí lo pesa. ¿Y cuánto le pagan por esas 400 libras? Aproximadamente 7 dólares. ¿7 dólares? Como aquí pagan 14 en alas. 14 en alas. Aquí le pagan unos 14 días. Y como les topan, no ha habido un proceso, para darle un proceso diferente, lo que se hace es quemarla. ¿Quemarla? Sí. Y a pesar de que el día domingo no se trabaja, esta familia llegó para adelantar labores, ya que el día siguiente, es decir, el día lunes, no iban a poder llegar a trabajar, pero igual debían de cumplir con su cuota en la jornada. ¿Qué responsabilidad? Sí, huele delicioso. ¿Copra le dicen a eso? Sí, ya le llaman copra. El cual se queda una semana aproximadamente, que le pegue bien el sol, y hay compañeros que lo están removiendo cada cierto tiempo, para que se pueda secar. Ya seco, lo meten en los que es allá de la fábrica, para convertir lo que es aceite de coco. Aceite de coco. Y aquí en la cooperativa trabajan de lunes a viernes, lastimosamente no podemos entrar directamente donde hacen el proceso de producción de aceite, pero esa es la caldera, me estaban mencionando, que funciona con estas estopas de coco. Eso le provee fuego, y hace que adentro los molinos trabajen. Espera, espera, espera. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, suscribirte, y activar la campanita de notificaciones. Bueno, ahora sí continuemos. Usulután exporta alrededor del 65% de coco de todo El Salvador, y la mayoría sale de esta isla. Y en esta isla se encuentra hotel y restaurante El Joval, un excelente lugar, donde podrás hospedarte a un excelente precio. Y nos tienen una excelente promoción, porque ofrecen el 30% de descuento viviendo la experiencia tal y cual la han visto en este video, por el precio de 70 dólares para dos personas, incluido desayuno, hospedaje, recorrido en lancha, recorrido por la isla, lo cual está muy, muy bien. Ahora, vamos a conocer el restaurante y las cabañas, pero antes les voy a enseñar los deliciosos platillos. Miren, yo me pedí este pescadito, un coquito, por supuesto, y para acompañar, un coctelito de conchas. Coméntame, ¿te gustan las conchas o no? No anden de mal pensados, estamos hablando del curil, amigos. Miren, este es el restaurante, lo siento, el clip se me dañó, por eso se mira así algo saturado el color, pero el lugar está bien bonito, esos focos están decorados con coco artesanal, que es la cáscara del coco prácticamente, y estas son las vistas del lugar hacia las cabañas. También el clip de las cabañas se me dañó, pero se logra apreciar un poco el espacio. Es para seis personas cada cabaña, dos camarotes, cuatro camas y una cama grande, tienen aire acondicionado. Me parecen súper bien, y aparte que aquí solo vas a utilizar para dormir, porque el resto del tiempo lo vas a pasar afuera, disfrutando de la naturaleza. Pero algo que sí te recomiendo, es que traigas un buen repelente, porque aquí hay bastantes mosquitos y jejenes, como les llamamos, los cuales son bastante molestos, si no van a dar repelente. Medio complicado ahora aquí, pero se puede, se puede. Uy, miren ese jet. Muchas personas aquí locales se dedican a buscar curiles, buscar curiles o buscar conchas en estos manglares, ya que es muy común encontrarlos, así, como esas, pero estas ya no están vivas, así, así las sacan, y esas las venden, y las pagan bastante bien, pero esto lo tienen que hacer con un guante, dicen que la mayoría lo hacen con un guante, porque al excavar, también pueden aparecer otros animales, que ellos le, uno por ejemplo, que ellos le llaman broma, y que ese puya bastante la mano, y que te puede herir, y que, e imagínate, hacerte una herida, en este lodo, en este lado y todo, verdad, pero sí te puede dañar. Miren los árboles, como terminan, miren como, se forma una capa, como de, de salinidad, en la rama de los árboles, Marvin. Hola Marvin, ¿qué tal? Salude aquí a los amigos de YouTube, este, miren, muy agradecido por la hospitalidad, cuénteme, ¿cómo es que llegó aquí? Fíjate que es una historia un poco larga, para ti, para todos los amigos que nos escuchan, yo nací en este lugar, yo soy originario de esta isla, nosotros nos encontramos en la isla del Espíritu Santo, en el departamento de Usulután, entonces fui a un parto casero, cuando tenía cuatro años, mis papás se fueron para San Salvador, como todos, verdad, buscando una mejor vida, no querían estar en la isla, pero hace exactamente un año, yo regresé a este lugar, donde yo nací, porque estaba a la disponibilidad, de poder administrar, estas cabañas, y el restaurante que se encuentra, en este lugar, entonces yo soy originario de acá, pero volví prácticamente, a la tierra que me volvió a nacer. Ya, eso está muy bien, en San Salvador, después de tantos años, no se había acomodado, no se había acostumbrado, al ritmo de vida de por allá, y cuando vino aquí, supongo que fue un gran cambio, verdad? Sí, súper, la verdad que son cambios, que son bastante drásticos, unos que cuesta un poco digerirlos, y a los otros se adaptaja un poco más fácil, digamos, de las cosas que más me han gustado, es que ahora tengo que lidiar con el tráfico, el tráfico de San Salvador, créeme lo que es horrible, yo sé lo que se siente, horas, a veces, hora y media, que está en el tráfico, a mí para ir al trabajo, me tomaba una hora, hora y media, entonces aquí, el estrés es mucho menor, el estilo de vida, quizás sí, es un poco más humilde, allá está más acostumbrado, a que trabajas en una oficina, te pagan, salís a fregar, todo lo tenés como que súper accesible, pero acá llevas una vida, un poco más limpia, como un poco más pura, si se puede decir así, con menos estrés, quizás lo que más me costó, fue la señal, porque aquí hay poca señal de internet, pero por lo demás, creo que ya, todos necesitamos una escapada, como esta, creo que ahora valoro muchísimo, yo el hecho de poder estar en este lugar, después de vivir una vida, con bastante estrés, de la oficina, del tráfico, y aquí es todo, como un poco más fácil de llevar, estamos en una isla, literal, o sea, no hay acceso a vía terrestre, todo es a través de lancha, de vía marítima, fíjate que yo creo que, todo el ser humano es así, cuando tenemos circunstancias, que son difíciles, nos ponemos creativos, aquí lo que se ha ideado, las personas, es que ocupan un celular, el cual lo ponen en el techo, o lo suben a una antena, y ya luego, eso lo ocupan, para repartir señal, a los otros aparatos, a los otros devices, que ellos tienen, a los otros teléfonos, entonces tienes que ponerte creativo, y eso creo, son una de las cosas, que me ayudan, a crecer como persona, y me sorprenden bastante acá, que a pesar de las limitaciones, que puedan tener las personas, siempre buscan una alternativa, para salir adelante, ¿por qué invitarías, a las personas, que vengan a este lugar, que crees que tiene diferente, que puede ofrecer este lugar? nosotros lo que tratamos, de ofrecer son experiencias, una experiencia, completamente diferente, para las personas, que nos visitan, no solo que llegues a un restaurante, te sentes a comer, o llegues a un hotel, y llegues a la comodidad, nosotros lo que tratamos, de fomentar un poco, es la cultura, como se vive culturalmente, de cómo viven los lugareños, de qué se mantienen, cómo sale adelante la gente, y que cuando vengas acá, no solo sea la experiencia, tal vez de andar en una lancha, de andar en un coche, de andar en medio de la coquera, de andar en el manglar, sino que puedas aprender también, y creo que eso te enseña, puntos diferentes de la vida, que tal vez no lo puedes aprender, en San Salvador, o si te encuentras en otro país, entonces estando acá, sí te enriquece bastante, y creo que eso es parte, de la experiencia, que nosotros damos, no solo el que te vengas, a desconectar, y te reinicie, sino que aprendas, de lo cultural también, eso es uno, la experiencia, y lo otro, orgullosamente podemos decir, que poseemos, la única fábrica, de aceite de coco, de El Salvador, no hay otra, no se produce aceite de coco, aquí se viene a traer, aquí se saca, para dentro del país, y se exporta también, ese aceite, entonces, si quieren aprender, el proceso, de cómo se elabora, el aceite de coco, no hay otro lugar, más que la isla, del Espíritu Santo, más que en Restaurante Cabaño, en San Joval, donde ustedes se pueden acercar, y aparte, lo que ya mencionaba Emerson, toda la diversidad, de fauna, que puedes ver, y cómo te empapas, y te llenas, de cómo se viene, es una tierra bendecida, esta isla, es una tierra bendecida, y pues, alegre de poderla, visitar, y conocer a Marco, un gustazo, un gustazo, un saludo, un saludo a todos, fíjense mucho, espero hayan disfrutado, de esta aventura, tanto como lo hice yo, nos vemos en una próxima, y pues, gracias, por todo el apoyo, bueno amigos, y nos recibieron, con un coco, y nos despiden, con un coco, el buen Kevin aquí, alias Maluma, el DJ de la comunidad, un gusto, la verdad Kevin, gracias por la hospitalidad, por la amabilidad, y por todo, todo, todo el cariño, con el cual nos han recibido, en esta isla, isla Espíritu Santo, la bahía de Jiquilisco, verdad, el manglar, más grande, de El Salvador, reto cumplido, nos ha encantado, nos ha encantado,